Daniel Rivera dijo que corresponde a otros organismos del Estado regular la fabricación y consumo de bebidas alcohólicas a propósito de los envenenamientos con Clerén. Es lamentable que otra vez ese mismo grupo posiblemente hoy se está haciendo un allanamiento, pero ya el ministerio tenía ubicado y reveló la otra ocasión el grupo que estaba fabricando clandestinamente. O sea, el ministerio lo que puede detectar es el diagnóstico, pero ya pertenece a otras instituciones el control de la fabricación y todo lo que está ocurriendo. El pasado lunes, Salud Pública activó la alerta epidemiológica ante las intoxicaciones con metanol, la sustancia tóxica que iría en las bebidas de fabricación artesanal y sin registro sanitario.